Hola Tigre, pues ahora nos encontramos aquí con Edson. Y Edson, ¿cómo estás? Bien, bien. Pues venimos a darte una muy buena sorpresa. Aquí el Tigre te va a entregar un diploma que nos encantaría que lo puedas leer en voz alta. Me llamo Edson Javier Guerrero Muñoz, tengo 19 años. Yo estudio la carrera de Trabajador Social y Desarrollo Humano en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Felicidades Edson Javier Guerrero Muñoz, gracias a tu desempeño como alumno de la Universidad Autónoma de Nuevo León, han sido seleccionados como ganador de la Beca de Mejoramiento de Vivienda 2020. ¡Bravo! Pues muchas felicidades Edson por este premio de Fundación Tigres y de Cemex para tu vivienda, que es un reflejo de tu esfuerzo y tu trabajo, ¿verdad Tigre? Ahorita pues yo ando trabajando y pues me voy a la oficina. Como yo trabajo mediodía pues tomo las clases en la mañana y ya en la tarde yo podré trabajar. Y aquí pues como podemos ver está remodelando. Ahí era la cocina y pues el lavabo y aquí era el comedor. Este es mi cuarto, yo duermo aquí arriba, aquí duerme mi hermana y aquí duerme mi hermano. Aquí está el closet pues tenemos que compartirlo entre los tres y pues es un cuarto bastante chiquito. Afuera pues me gané la beca y pues me van a hacer un cuarto. Tengo planeado pues compartirlo con mi hermano para que mi hermana pues tenga ya su propio cuarto. Oye Andrea pues ya estamos escuchando aquí que Edson toma las clases en línea y te tenemos una súper sorpresa Edson, esto es para ti. Es de parte de la fundación UANL y la fundación Tigres y CEMEX. Es una beca de conectividad. Ábrela para que veas qué es. Una tablet. Una tablet para que continúes con tus estudios. Sí, muchas gracias. Bueno Edson siempre ha sido, es un excelente chico. Ahorita un excelente joven. Siempre ha sido muy buen niño. Me ha apoyado mucho. Su hermano Abraham es un chico asperger. Es un niño muy bueno, muy responsable, dedicado. Es muy lindo, muy buen hijo. Listo, pues bueno Edson, es nuestra hora de retirarnos, pero nada más hacerte el comentario que va a continuar el equipo de CEMEX y la gente de Fundación Tigres trabajando en tu vivienda, en tu beca. Te deseamos todo lo mejor, que sigas sacando esas excelentes calificaciones y nos estaremos viendo después para ver cómo quedó la rehabilitación de tu vivienda. Bueno, como pueden ver este es el cuarto que me hicieron. Antes nomás era pura terraza. No había literalmente nada aquí. Antes de que me hicieran este cuarto, yo dormía con mi hermano y mi hermana en un solo cuarto, en una litera. Ya con este cuarto, pues prácticamente ya cambia un poco más la dinámica aquí con mi familia. Pues prácticamente ya traer aquí a mi hermano y a que mi hermana ya tenga su propio cuarto, su propia privacidad. Ya con tener mi propio escritorio, puedo hacer ya mis propias tareas. Lo que más me gustó fue la pintada. Estuve aquí con mi papá pintando y aquí acomodando los muebles, la lámpara, la repisa. Le agradezco mucho a la Fundación Tigres y a la Fundación UNL por permitirme ganarme la beca para que me pudieran crear este cuarto. También quiero agradecer a Cemex, Comdepot y a Verel por donarme los materiales para que me pudieran crear este cuarto. Muchas gracias.